Hola a todos, estamos en Dados, Madera y Miniaturas. Resulta que os vamos a explicar cómo es el centro de convenciones de Spielesen, un poco cómo está organizado, algunas de las novedades que han presentado, si no me equivoco, lo he ido comentando creo que alguna vez y resulta que la organización, los organizadores del Spielesen, digamos que son los mismos o el mismo equipo o la misma empresa que lleva las jornadas que se hacen en Nuremberg. que son unas jornadas para, digamos, profesionales, diseñadores, editores y entonces es la misma gente la que hace ahora en octubre el Spielesen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a enseñaros un poco toda esta reta y la de sitios, de lugares y porque son muchas salas donde podemos disfrutar de los juegos, de los juegos. Vamos a ver, mira, esta es la página oficial. Tenemos aquí las diferentes noticias que nos han ido enviando a correo, ¿de acuerdo? Me habían comentado, bueno, yo podría estar de como de medio, pero no me apunto porque entonces es un poco más complicado con los otros compañeros. Entonces, no, no me apunto. Y después también tenemos, pues, el programa, un anexo, visita, los horarios y todo. El precio ha subido un poco también, así que, bueno, vale, vamos a ver. Entonces, empezaremos con el programa, este Día del Educador. ¿Esto qué es el Día del Educador? Vale. Es el viernes, el viernes es el Educators Day y lo que nos ofrecen es, digamos, toda una serie de conferencias donde se puede ir a diferentes programas y proyectos que se están llevando a cabo alrededor de la educación y los juegos de mesa. Muy interesante, es muy interesante. Yo quiero ir a visitar algunas de las cosas y ahí estamos. De 10 a 12 y media, es medio research. Investigaciones sobre los servicios de los juegos de mesa en la educación. Ahí está. Luego, Learning Playful. Pasa que estás en alemán, en alemán, justito, ¿no? Bueno, está muy bien. Simplemente para tener en cuenta y luego hacer también el seguimiento. Esto es Educators Day. Es el viernes, el viernes, ¿de acuerdo? A ver, más cosas. 40 años de spiel. Efectivamente, se hacen 40 años de spiel. Yo creo que habrán, pues, como mejor, camisetas y un poco... Claro, fijaros qué chulo, ¿eh? Esta foto tiene años, ¿eh? Qué bueno. Vale, se celebra desde el 1983. Un nombre ligeramente diferente, dice. A ver cuál era el nombre. Te invitamos a acompañarnos de las 11 y media hasta el final de la feria para una variedad de temas. Lástima porque no estaré el viernes, ¿eh? Yo me voy el jueves por la tarde, después del cole. Pues bueno, claro, ahí estamos. Programa 40 años. Los juegos de mesa como espejo de la sociedad. Hombre, qué interesante, ¿eh? Desarrollo ecológico en los juegos. De la ausencia de temas a los juegos climáticos. Sí, hay muchos, ¿eh? Eh, Rosenberg. Oh. De la idea al juego terminado. ¿Cómo trabajan los diseñadores y editores en el pasado y ahora? Ostras, son gente muy conocida. Likot. El equipo de Likot, sí. Muy bueno. Cambio de cobertura. Casi ninguna información y ahora demasiada. Sí. Bueno, lo estáis leyendo, ¿no? Vale, son diferentes editores. Spielbox. Better for Games es un youtuber. El mundo de los juegos cubades. Ideas sobre el futuro del juego de mesa. Sí, hay gente que está un poco en desacuerdo a que haya la mezcla, ¿no? Esta especie de maridaje entre juego de mesa y app o tablet o digital, ¿no? Bueno, Asmodee, Merzberglach, Awaken Realms, Ostras... Bueno, esto es una pasada. Bueno, bien. Jueves a sábado. Ah, también habrá el sábado. A ver aquí. No, yo creo que es todo jueves. Esto es el jueves. Lo es de los 40 años. Vale, DSP, no sé qué es ahora. Ah, claro, sí. El premio, de hecho, es un premio que dan aquí en Essen y es el premio, digamos, que por los jugadores, el premio comunitario más grande de Alemania en dos categorías, familiares y adultos. Sí, esto hay que seguirlo. Y se entrega en Spiel. ¿De acuerdo? Se entrega en esta época, ¿vale? Y, ah, mira, aquí están los juegos, ¿eh? A ver. Erde, Marrakech, Woodcraft, Challengers, New Station London, Hitler y Teletum. No está mal. Y los infantiles, esto no los conoceré. Esto no los conoceré. Bueno. Pues, bueno, aquí hay juegos muy chulos, ¿eh? El Erde no lo conozco, Marrakech sí, Woodcraft, Challengers sí y Teletum no lo conozco. Lo he visto, pero no lo he jugado. Vale, prototipos, claro, porque hay muchas demos, ¿sí? Hay muchas demos y aquí están estos prototipos. No sabía que había prototipos. Ah, no, esto es nuevo. Ah, esto es nuevo también, claro. Pero ahora lo han puesto en una galería nueva. No es que sea nueva, antes sabían demos también. Pero ahora está, digamos, dirigido absolutamente a demos, ¿sí? Está en el pabellón 4, pabellón 4, ¿vale? Pues, claro, hay un montón. Qué bien, todos juntos, ¿sí? Pabellón 3 es donde hay muchas de las editoriales, digamos, de más renombre. El pabellón 5, si no me equivoco, estaban las asiáticas. Sí, ahora lo veremos. Vale. A ver. Muy bien. Callejón del artista. Ilustradores. El pabellón 5, mira. En el pabellón 5 están G126. Sí, porque hay como pasillos, como si fuera un mercadillo, claro. Y está lleno, lleno, lleno de tiendas, os lo podéis imaginar. Veis, aquí están los artistas. Qué interesante esto también. Esto no estaba antes, estas propuestas, ¿no? Digamos que le han dado una vuelta de hoja. Están todos los ilustradores aquí. Pues lo veo muy interesante. Ves que salía, suscríbase al boletín. Y te van enviando todas las posibilidades. Conoce y juega. Met and play. No sé qué es esto. Ah, tus creadores favoritos. Sí, porque de 2 a 6 se pueden encontrar los diferentes diseñadores. Esto es en el... Periodista, blogueros. Vale, yo no puedo entrar porque no me he acreditado. ¿Vale? Sábado 7 de octubre. Conoce y juega. Ah, os lo enseño. Sí. Vale, las diferentes horas y los diferentes diseñadores. Es para conocer al diseñador y jugar al juego. Análisis, parálisis. Oh, qué chulo. Claro, porque es medio oficial. Es medio oficial, análisis, parálisis. Están los más importantes y también análisis, que es nuestro nacional. Es muy importante, importantísimo a nivel nacional. Ah, Mishi también, muy bien. Muy bien. Vale, no hay nadie más, creo. No, si me preguntáis si estoy yo o no, aquí claro que no. No, es broma. No, estoy. Ni ganas, no tengo tiempo. Mishi se dedica mucho, hace muchas horas. Y yo creo que casi profesional, diría yo. Y análisis es profesional, evidentemente. Bueno, vamos a ver los planos. Vamos a ver los planos. Mirad, qué chulo. Hay un montón de salas, pero un montón. Sí, o sea, un montón. Vamos a ampliarlo. Vale. No sé si esto... Es que creo que vi una, que había una... ¿Ves? Aquí están las galerías. Ah, seis galerías abiertas solo. Qué curioso. Mira, aquí está. ¿Vale? Aquí sí que están... Ah, ahora... Aquí están las editoriales. ¿Lo veis? Mira, TCF Factory. ¿Veis? Blackfire. Esta es la uno, ¿eh? Freelick Publishing. No va muy bien, ¿no? Bueno, sí que va bien, pero como lo estoy moviendo... Titan Force son miniaturas, ¿eh? Warhammer. Esto parece miniaturas, ¿eh? Esto parece miniaturas, ya os lo digo. Miniaturas parecen, sin duda. Vamos a ver Haldos. Haldos. A ver. Aquí Pandasauro Games. Edition Speedways. Mira que quiero ir, ¿sabéis? Aquí muchas pequeñas. Más pequeñas. Arkane Wonders. Hans and Klock. Elfnir. Muy bien, ¿eh? La que fliparéis es con la 3. Seguimos. Vamos a la 3. Aquí están todos. Esta es, digamos, una muy... Muy grande, ¿sabéis? Mira. Jet. Sit Down. Los Dice Tower. Ion Games. Más que Oka. Knack. Artipia. Craneo. Nuts. Hegemonic. Hegemonic. Into the Unknown. ¿Sí? Into the Unknown es Ato. Casi nada, ¿sabéis? ¿Qué más tenemos por aquí? Va bien, ¿eh? Aquí, así. A ver si veo más. Canon on Project. Into the Unknown, ¿lo veis? Thundergriff. A ver si lo bajo así, aquí. Board and Dice, Portal Games, Mind Clash, Hodari, Mighty Boards. Están todas. Todas no, pero muchas. La gente de Matagods, Aporta. Noctis. T-Burú. T-Burú. O sea, que hay un sistema que mezclan lo que decíamos de las consolas y tal, ¿sabéis? Y si le das, pues te viene todo lo que es el mail y todo. Es una locura. Una locura. Está muy bien. De Asmodi. Sí. Es fantástico. Bueno. El 4. A ver, el 4. Aquí hay un montón, ¿no? Mipelombor, Vanguard, Medusa Games. Ah, mira, los Protos. La galería de Protos. Apombrán. Apombrán. ¿Lo veis? Arcona Games. Esta es la 4, ¿eh? Taberna Lúdica. Delicious. El Vetic. El Vetic quiero coger alguno también. Ah, Spelly Fable. Aquí está el de la cerveza. ¿Lo veis? Una ventana. Explorer 8. Este es el que sacará el maldito Games. Federation. Eso. Mira, todos los de Corea y tal. La Asociación de Juegos Coreanas. Homo Sapiens también. Veis que son los, como os decía, Backerkit. Como el Kickstarter, pero la otra empresa. Bueno, ahí estamos. Bien, ¿no? El 5, el 5, el 5 es este. De acuerdo, vamos a ampliarlo un poco. Ahora ya que le he cogido. Mais, Nice Game Publishing. Aquí hay un poco de todo. Aquí hay un poco de todo. A ver, aquí. Kendama. Iconic Studio. A ver, mira, Gamelin. Gamelin son los que tengo aquí yo de Eroslands. Que harán un Kickstarter nuevo, se ve. Muy fuerte. Don Panic Games. Bueno, un montón de gente y de expositores. Entonces, el programa ya os lo he explicado. El anexo es, pues, bueno, un poco para que tengas las ventas, los precios y tal. Y aquí los horarios. A mí me ha costado la entrada 58 euros. 58 euros. Se abre a las 10 y cierran a las 7. Excepto el domingo que se cierra a las 6. Estos son los precios. Un día, 21, 22, 23. Si lo compras, allá es más caro, claro. Nosotros hemos comprado, pase de cuatro días. Pase de cuatro días. Ah, claro. Porque el que hemos comprado es de cuatro días. Lo que pasa es que vamos tres. Porque si no, nos salía más caro. Teníamos que comprar este. Son 66. Y aquí son 58. ¿De acuerdo? Y, bueno, esto es ESEN. Esto es toda la posibilidad que tiene. Luego también el hecho de estar allá y contactar con todas las editoriales y poder ver, probar sus juegos. Este año vamos un día más, un día más. Estamos muy ilusionados. Así que, bueno, hoy es miércoles, 4 de octubre. Mañana empieza ESEN. Nosotros no estaremos mañana, pero intentaremos estar en ALMA. Así que, bueno, nos vemos en ESEN o en las mesas. Hasta pronto. Y tener cuidado. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video.